Está bien así, Penny, que yo fuera que de Rayo McQueen. Está bien esa distancia, si no se va a dar cuenta. Oigan, ¿se han dado cuenta dónde estamos? Por fin, por fin tiene su primera cita con Benjamín. Pero la Charito no se queda tranquila y le pide a los González que vayan a vigilarla. Ellos bien obedientes fueron rapiditos, pero las cosas no salieron como las planearon. Vamos a ver. ¿Qué quiere? A ver, tú trabaja en tu paciencia, que lo necesitas urgentemente. Escúchenme, ya Yuli se está listando con Chimba. Vija, ¿qué fue? ¿Por qué tanto misterio? Es que Yulisita tiene una cita con Benjamín. Ah, se puso seria la cosa. Sí, y la verdad que no me parece mal chico. Es un buen muchacho, es educado, respetuoso. Está bien, Charito, pero recuerda que a los 20 años las hormonas están más locas que fieste de Manjiburga. Buenas épocas esas, compadre. Venga, hace 90 grados. ¡Pero rico, papá! A ver, lo que me preocupa es que Benjamín es mayor que ella. Es un muchacho con más experiencia. Ah, y la Yuli solo está con el pavazo de Happy. Sí. Esa es mantequilla también. Pero bueno, ¿ustedes creen que ella es Happy na calabrín acá? No, ¿qué va a ser? La Yuli seguro con la justa le dio tres besitos. Ah, las veces más. Sí, yo la verdad creo que mi Yulicita aún es inocente. ¡Ay, por dos! Bueno, ¿y qué sugerías, pero, Madre Santa? Miren, la cosa es así, familia. Si fuera mi hija, yo ya sé cómo la eduqué, pero yo tengo que rendir cuentas por su seguridad ante mi primo. ¡Mira, pero qué sugerías! ¡La Charo quiere que vigilemos a la Yuli! ¡Ah, normal, normal! Pero solo por una vez, por favor, no la incomoden más. Solo por esta primera cita, para ver cómo se comporta el muchacho. Bueno, la Yuli chivola, y a esa edad cualquiera le pinta pajarito. Así es, así que más vale prevenir que lamentar. Cuenta con nosotros, Charo. Es lo que toca. A cuidar la flor de Recuay. ¡Ay, ay, ay! La flor, sí. Sí, a cuidarla. Hola. ¿Qué tal? Eh, bien. Estoy buscando a Yuli. Sí. Sí. Sí, a... ¿Sabes quién soy yo, no? Eh, no. ¿No sabes? No. Soy su papá, P. Ah, ¿qué tal, señor? Mucho gusto. Ya, ya, mucho cuidado, ¿eh? Sí. ¿Cuáles son tus intenciones? Eh, bueno, la verdad, nos estamos, nos estamos conociendo. Cuidado, cuidado, que esté pasando por ahí un chiquitín con tu cabeza. ¿Un chiquitín qué? Bueno, no te vas a hacer loco. Ya, 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 cuidado, mamá. Es... ¡Eh, es una broma, P. Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno. ¡Yuli! ¡Llegó el riz! Hola, Benjamín. Hola, Yuli. Estás hermosa. Gracias. ¿Vamos? Sí, sí. Hasta luego. Eh. Hasta luego. La flor de Recuay va camino a su cita. En sus ojos ya no veo lo mismo. Seguramente no recuerda lo que me dijo ayer. Quiere bailar, ni siquiera estar. ¿Qué le estará pasando? No lo sé. Me queda claro que no hay tiempo pa' tristezas. ¿Qué está pasando el tiempo y no regresas? Déjame sentir, dame una señal. ¡Vamos, que nos perdemos! Ya no somos dos extraños. No quiero pensar que fue casualidad habernos conocido y que ya me olvidaste. Que no, no, no me recuerdas. Tanta locura era para no ver, que en una noche lo cantó... Los vamos a perder. Pues vieja, ¿está bien así, Feni? Que yo fuera que de Rayo McQueen. Está bien esa distancia, si no se va a dar cuenta. Oigan, ¿se han dado cuenta dónde estamos? ¡La Cosa Verde! ¡Me muero muerta! Oigan, ¿y por qué le traigo a la Cosa Verde? Este es el lugar favorito de los trapozos. ¡Fuero! Ya se estacionaron. Ya la perdimos, ya. De acá fijo su domingo 7. Ya fue la flor de recuejo. Pueden callarse, me están poniendo nerviosa. ¿Qué hacemos aquí? Este es mi lugar favorito en toda la vida. Y te lo quería enseñar. ¡Qué lindo! Aquí vengo cuando no he tenido un buen día. Para relajarme, oler el mar, sentir la brisa. ¿Y hoy has tenido un mal día? Diría que el mejor en mucho tiempo. Y algo me dice... ...que va a ser más especial aún. Desde que te vi... ...y no yo supe que eras para mí... ...no me equivoco si te digo así... ¡Pero vamos! ¿Qué estamos esperando? No, tenemos que llamar a Serenazgo. Porque si vamos, nosotros se van a dar cuenta de que nos estamos siguiendo. Bueno, lo que sea, pero tenemos que hacerlo antes que se la pachamanquee. Vamos, vamos, ese oro nunca vieja, vamos. Ya, basta, basta, que me están catarantando. ¡Hay que ir allanarlos! Yo no veo nada malo, solo están conversando. Es verdad, sigamos vigilando... ...pero ¿cómo hacemos para que no se den cuenta de que estamos aquí? No sé, pues Tere, ¿qué? Vamos a tomar pastillas de invisibilina. Inbecilina es lo que tomas tú todas las mañanas. ¿Por qué es decir? Ya, 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 ya. Silencio, ya, ya, ya. Tranquilos. Yo sé cómo hacer para pasar desapercibidos. ¿De nada? ¡Se la va a chapar, se la va a chapar! ¿Qué haces? Perdóname, Yuli. Pensé que... Yuli, perdóname, es que... ...eres demasiado linda. Ya entendí, perdóname. Ya entendí que quieres ir más lento y está bien, entiendo, está perfecto. ¿Sí? Sí. Perdóname. No te preocupes. Gracias. Bueno, ya conociste mi lugar favorito. ¿Todavía quieres ir al cine? ¡Pásame, la llave inglesa! ¡No, no nos pongamos violentos! ¡Abre la puerta, yo me la voy! Pero no se puede, mire. ¿Cómo que no se puede? No, no se puede, pita la funda. ¡Eres un tarado! Sí. No, ahora sí la perdemos, ¿ah? ¡Ey, toquemos el calzo para desconcentrarlos! ¡Están arrancando, están arrancando, están arrancando! Oye, eso fue rápido, ¿no? No, qué rápido, si no han hecho nada. Ya, avanza, hijo, avanza, avanza. No, no se puede, pita, ¿cómo lo vamos a sacar? Hay que sacar la funda primero. ¿Cómo la vamos a sacar si no podemos bajar? ¡Eres un sonso! Oye, Joel, no puedes. ¿Qué pasa? ¿Qué haces el fecho? ¿Cómo salimos? ¿Acaso no saben que está prohibido hacer actos impúdicos en la calle? ¿Qué? ¡Qué vergüenza, pero qué vergüenza! No entiendo por qué la gente es tan malpechada. ¡Ah, mira quién lo dice! Bueno, felizmente trajimos nuestro DNI, si no nos llevan a la cómica. Ya, ya, ya fue. Acá lo importante es encontrar a la Yuli. ¿Ahora dónde estará? Ay, Charito, llámala, preguntándole así como mamá preocupada. ¡Hijita, ¿hacia dónde te estás yendo? ¡Al té, lo sé! ¿Qué? ¡Yo peco, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.